Muy buenas Pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy estamos aquí con Domi para hacer un vídeo muy especial Muy buenas Pacasos, hoy Lugre y yo os traemos ¿Y si los Pokémon de Yoto tienen formas Alola? Algo que representa a los Pokémon con forma Alola es que todos sin excepción Son de la primera generación, es decir, son de la región de Canto En principio la explicación de las formas Alola se basa en la teoría de la evolución de Darwin Pokémon que en principio eran iguales Y que al vivir generación tras generación en una zona con características distintas Desarrollarían otra clase de costumbres, rasgos, incluso variaciones de tipo Esto podría ser causado por la condición climatológica, los terrenos y alimentos diferentes Incluso los distintos Pokémon depredadores que podrían haber en la zona Y volviendo a lo que comentábamos antes Yoto está justamente al lado de Canto Tienen un clima y unas condiciones topográficas muy similares ¿Qué pasaría si esos Pokémon al emigrar a Alola hubieran cambiado físicamente como pasó con los de Canto? Es decir, que Pokémon de la segunda generación tuviesen también forma Alola Y eso es lo que os traemos hoy Seis nuevas formas Alola únicamente de Yoto Que yo mismo he dibujado Así que son exclusivas de nuestros canales Tres las tenéis en este canal y las otras tres en el canal de Domi Tenéis el vídeo en la descripción y dicho esto, comenzamos con las de este vídeo Vamos con Gligar El Gligar base es un Pokémon de tipo tierra volador Vive en grandes manadas lideradas por un Gliscor Tiene la apariencia de un murciélago fusionado con un escorpión Y todos los Gligars siempre están con la lengua afuera Y como los murciélagos, envía ondas sonoras y cuando éstas rebotan con algo Vuelven a él y así conoce la posición de los obstáculos Nuestro Gligar Formalola ha adquirido los tipos veneno a cero El color de su cuerpo ha pasado a ser verde Que pasa inadvertido en zonas boscosas Ya que las zonas de tierra a las que estaba acostumbrado Se han infestado ahora por Pokémon más corpulentos y peligrosos que en Yoto Ha perdido las alas y la capacidad de volar Pero ha ganado más presencia física gracias a su doble cola venenosa Un único cuerno que sirve para hacer embestidas Y sus duras pinzas metálicas Por lo general son muchos más despiadados en combate Pero menos burlescos a la hora de entablar relación con su entrenador que la forma original Larvitar es de tipo roca-tierra Y se alimenta básicamente de todo lo que le rodea que sea inanimado Larvitar nace de un huevo enterrado por Tyranitar Siempre custodiado por su madre a una distancia moderada Se dice que solo los Larvitar más fuertes suelen desenterrarse Hasta que no sale de las profundidades de la tierra No conoce a sus padres Para evolucionar a Pupitar devora una gigantesca montaña Larvitar de Alola es tipo siniestro dragón Su madre ya no entierra el huevo Por lo que le es mucho más fácil nacer por sus propios medios Su forma Lola es mucho más independiente y tranquila Los cambios físicos más llamativos son el color azulado que adquiere su piel escamada Además de que le han salido varias espinas en la espalda Que le ayudan a defender la retaguardia Es mucho menos pesado por lo que ha ganado en velocidad Y utiliza su nueva cola, mucho más larga, para hacer barridos por sorpresa Además le han salido unas pequeñas garras en las patas delanteras Que son duras como la roca También se alimenta de cualquier cosa inanimada Como rocas, pero en menor cantidad Cooper es un Pokémon de tipo agua-tierra El cual no tiene manos y tiene una cola que utiliza para nadar Las estructuras a los lados de su cabeza que parecen flechas son en realidad sus branquias Las cuales usa para respirar mientras se encuentra en el agua Cooper vive en aguas frías y pantanosas Es posible también verle en tierra en busca de comida Para dormir este se entierra a medias en el lodo del fondo Pero Cooper en Alola no ha podido encontrar la paz en el agua Ya que las zonas donde le gusta vivir son territorio de los wishy-washy Al final se han tenido que adaptar a vivir en zonas pantanosas y húmedas Pero fuera del agua Su cuerpo se ha secado y ha cambiado de color a uno amarillento Y sus brancas con formas de antena han crecido y se han vuelto metálicas Hasta el punto de poder atraer todo tipo de electricidad de las tormentas tropicales de Alola Por lo que se ha convertido en un Pokémon de tipo eléctrico a cero La forma Alola suele pesar más que la forma de Yoto Además de que es más inteligente al haber tenido que defenderse en un habitat mucho más hostil Su cola es más corta y suele apoyarse en ella cuando vigila Normalmente es reacio a evolucionar para no perder sus espinas metálicas a las que tiene mucho fe Si queréis ver las otras tres formas pasaos por mi canal Que lugre yo, hemos subido otro vídeo allí con otros tres Pokémon de Yoto Así es chicos, esperamos que os haya gustado esta parte Y si es así dejad un buen de caso Métedos 2000 likes si queréis una parte más con Pokémon de Joen o de Shino O una segunda parte de Yoto Dejad en los comentarios cuál ha sido vuestra favorita del vídeo Y suscribíos al canal si aún no lo estáis Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!